Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unada Fundamentos y Generalidades de Investigación Mucho gusto, yo soy Ángelo Javier Valencia Piedris y acompaña en este curso académico la tutora Karen Joana Cáceres En esta oportunidad compartiré con ustedes en este curso académico el tema de la deserción escolar ¿Pero qué es la deserción escolar? La deserción escolar es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios Hay distintas formas de entender la deserción escolar Una de ellas es según su duración, la deserción puede ser temporal o definitiva y según su alcance, la deserción del estudiante puede ser del establecimiento educativo o del sistema educativo en general y también según la temporalidad que reconocería el momento o momentos de la trayectoria en la que ocurre ¿Por qué la deserción estudiantil en la educación superior es una problemática que se debería abordar? Y parte de la respuesta la encontramos en la revista de educación superior El artículo propone una estrategia que permite acercarse, identificar y actuar frente a las deserciones en estudiantes universitarios En un periodo de 10 años, en Colombia se inscribieron 38,136 estudiantes en modalidad de educación virtual lo que demuestra la acogida de esta estrategia educativa Sin embargo, en el 2013, la cifra de abandono de estudiantes matriculados en educación a distancia es de un total de 48,850 Será bueno preguntarnos por las personas en condición de discapacidad ¿En qué medida afecta la permanencia de las personas sordas en la educación superior en la ciudad de Bogotá cuando no se implementan los ajustes razonables que satisfagan las necesidades de una comunicación visogestual propia de este tipo de población? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video